Se viene la gran peña de Free Picería Este diálogo es 25 de julio Este diálogo es 25 de julio En el Salón Caloca La gran peña comenzará en 22 Con espectáculos musicales a cargo de bandas locales A cargo de bandas locales Los venenos Imposible yo me equivoqué Los venenos Traes escondido bajo el brazo Y la nueva ilusión Y yo te digo que me acostaré Y la nueva ilusión Soy incondicional Y recibozada Cristian y la Ruta 66 Cristian y la Ruta 66 Me gusta estar enamorado La gran peña de Free Picería Los venenos Y la nueva ilusión Cristian y la Ruta 66 Graves Producciones Tarjetas en 20 hasta el COVID-19 Reserva tus besas con las chicas free Aprovecha porque con la entrada Podés disfrutar de la promo en visa Víjame a ver... Mi parla de Free Picería Aprovecha 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 Gracias.